Amigos y amigas, bienvenidos a esta serie de videos que lleva por nombre Camino a Year 5 Una serie en donde estaremos subiendo todos los easter eggs, apertura de packs y partidas multijugador de Year of War 4 Únicamente con el fin de terminar de una manera muy épica este gran juego Quiero darle las gracias al youtuber Spark que fue de gran ayuda para hacer esta guía Ya que con sus videos pudimos hacerla de una manera más rápida y eficiente Antes de continuar con el video chicos hay algo muy importante que deben de saber Y es que hace unos días nos contactamos con un artista que hace pixel art Max Carreño, también conocido como un no sé quién, fue el encargado de hacer Min Lancer que están viendo en pantalla Y sinceramente chicos, no sé ustedes, pero está bastante cool Hablamos con él y con mucha emoción les puedo decir que tenemos una dinámica para regalar una Nasher en pixel art Lo único que tienen que hacer es seguir a Max en Instagram y comentar los 20 videos de esta serie con el hashtag Dani Petrucci, acompañado con un emoji de engranaje como se muestra en pantalla Y así más que decir, el día de hoy les presento Realmente este es un easter egg bastante cool ¿Se imaginan que cuando agarran un objeto y realizan una acción con él todo se vuelve en cámara lenta? Estaría loco, ¿no? Ay, como que me dieron muchas ganas de barrer Ay, una escoba, mira Qué raro, ¿no? Ay, como que me dieron ganas de tomar agua en un lugar no... No tan común Por suerte aquí tengo Una botella con algo Sí, sí, sí ¡Guau! Paso número uno Campaña Acto tres Capítulo cuatro Informal ¿Por qué? Porque somos unas ¡Nenitas! Paso número dos Avanzar en la historia Hasta llegar a este punto Bien Esto no tiene buena pinta Paso número tres Aquí es donde empieza lo bueno Tendrán que derrotar A todos los enemigos Y destruir todas las vainas Paso número cuatro Si nos dirigimos a esta parte Podrán ver un cráneo El cual tendremos que llevar Hasta la parte que se muestra en pantalla Una vez que la lleves ahí Te aparecerá una laser dorada La cual te dará el super poder De que cada disparo que realices Sea en slow motion Nota Te sugiero ocupar la lancer para esto Ya que lo puedes hacer Con pequeñas ráfagas Y así no complicarte tanto También una de las cosas Más difíciles que les puede llegar a pasar Es bajar el cráneo al suelo Para esto te recomiendo No ser tan brusco A la hora de dispararle Ahora sí Dos mil años más tarde Como podrán ver en pantalla El cráneo ya está en posición Y la laser dorada Ha hecho su aparición Ahora solo queda una cosa por hacer Música maestro Música maestro Ay, ¿se te acabaron las balas? ¿Ya vas a llorar o qué? Ya, 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 está bien, no te preocupes, no llores Solo dásela a Keito a Del y ellos la van a recargar Después se las pides y listo Tienes 8 municiones más para divertirte Todas las veces que quieras Genial, ¿no? Tiempo fuera, chicos Sin duda es un easter egg bastante cool Con un proceso bastante tedioso Pero cool El único contra que yo le vería Es que después de un rato ya se vuelve un poco aburrido Pero bueno No olvides competir por la Nashor Darle like al video si te gustó Compartir el video con tus amigos Y sobre todo suscribirte al canal Y así más que decir Yo soy Danny Petros Y nos vemos en el siguiente video de Gears of War 4 Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!